Hoy vamos a preparar una panceta de cerdo braseada con un estilo muy asiático. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Panceta de cerdo, poro, kion o jengibre, sal, pimienta, salsa de soya, azúcar rubia, cerveza negra, anís estrellado, cebolla china y culantro. Lo primero que vamos a hacer es cortar la panceta de cerdo en cubos de aproximadamente 3 centímetros por uno. En una olla vamos a hervir agua e incorporar los cubos de panceta de cerdo. Cocinaremos aproximadamente por 5 minutos, luego retiramos y escurrimos. Mientras tanto vamos cortando el poro en rodajas, lo mismo hacemos con el kion y picamos finamente la cebolla china. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite, luego el azúcar rubia y empezaremos a formar un caramelo. Al final agregaremos un poco de agua, mezclaremos bien y reservamos nuestro líquido. En la misma sartén donde preparamos el caramelo, vamos a dorar nuestros cubos de cerdo por todos los lados. A continuación agregamos el poro, el kion y la cebolla china y cocinamos por unos instantes. Luego le vamos a agregar el caramelo que ya teníamos previamente hecho, la salsa de soya, vamos a rectificar con sal y pimienta y finalmente vamos a agregarle la cerveza negra. Vamos a tapar la sartén y vamos a cocinar a fuego bajo por espacio de 50 minutos, removiendo cada tanto durante el lapso de tiempo. Cuando lleguemos al final de la cocción, vamos a notar que nuestros cubos de panceta de cerdo están completamente glaseados y aún con un poco de líquido en la sartén. El emplatado es simple, como si estuviésemos preparando un poque. En la base de un bol colocamos arroz, ensalada con esló, vegetales salteados, cualquiera que tengamos en casa. Luego la panceta de cerdo, vamos a salsear y a decorar con brotes, rodajas de palta y culantro finamente picado. Espero que preparen esta receta y disfruten de una manera distinta de saborear una exquisita panceta de cerdo americano. Recuerda que los mejores cortes de carne americana lo puedes solicitar a receto.